Primero que nada les quiero contar que me apesta planear las cosas porque por lo general me sale todo al revés. El Whip Contest de Chillán lo hicieron el sábado en vez del domingo, así que después de mi pega en rappel me fui derechito para la casa a trabajar en el UAB, que es el avión que hace misión autónoma. Y además resulta que ya no voy a la Serena, básicamente el compadre que quiere ver el avión va a venir a Santiago, si todo sale bien. Ahora a lo que vinimos, llevo usando estos neumáticos aproximadamente 4 meses y siento que ya estoy listo para darle mi sincera opinión. Estos reviews, como ya les contaba antes, van a ser lo más imparciales posible y están basados en mi experiencia con cada producto. Cuando me ofrecieron estos neumáticos, he estado usando los Hutchinson Toro, que había instalado porque los originales de la bicicleta eran de papel. Los Toro iban bien y mi experiencia con Onza no había sido buena. Básicamente cualquier neumático de peces menos de un kilo no me gusta. Y he probado Onza, Maxxis, WTB, Bontrager. Todos son neumáticos que si le pedís mucho a la bicicleta o a las curvas, sentís que andáis con cualquier cosa debajo de la llanta. Me enviaron una lista de neumáticos y en la lista apareció unos que no eran FRC, DHC, FRC120, sino que eran EDC. Vale, mareadísimo ya con las siglas, empecé a averiguar un poco de qué se trataba esto y se empezó a poner interesante. Prometí hacer más firme que los de papel y más livianos que los de descenso. Esto lo iban a lograr metiendo más material en las paredes del neumático para que fuese más firme y claramente lo primero que hice fue corroborar eso. Bueno, poniendo esos bloques a cada costado del Hutchinson puedo ver qué ancho tiene la pared. Me hago un total de 2,5, así que deduzco que la pared tiene un ancho de 1,5 milímetros. Por otro lado, los Onza me dan un ancho de 2,6 milímetros, lo que significa que las paredes tendrían un ancho de 2,5 centímetros. Acepté los neumáticos y les dije que si no me gustaban se los iba a devolver, así que básicamente no tenían nada que perder. Elegí el mismo neumático para adelante y para atrás, Onza Ibex 2.4, 27,5, compuesto 45 y lo más importante, casting EDC. Honestamente les tuve súper poca fe a los neumáticos, pero después de la primera salida del cerro ya les avisé que me lo iba a quedar. Estos van ricos, van, se sienten en neumáticos de descenso. Espera que rico, yo le cambiaría los neumáticos. De pasada le dije a mi hermano Lucho que se compre un par para que pare de quebrarse la clavícula. Son lo más cercano que he probado a un neumático de descenso. Para los que hayan probado la diferencia entre un neumático de enduro de 800 gramos y uno de descenso de 1300, creo que van a estar de acuerdo conmigo en que el de descenso los vale cada gramo. El problema es que estamos hablando de bicis de enduro y la teoría dice que tienen que subir bien y tienen que bajar todavía mejor. Así que sería un crimen montar un neumático de 1,3 kg en cada rueda. No sé si es el mejor neumático del mundo, pero es lo mejor que yo he probado para enduro. Agarre lateral. Va súper bien en las curvas y la adereo. Da más confianza que un neumático normal. Y básicamente si es que se te va, no se va todo al carajo porque si mantienes un poco de estabilidad, el neumático va a tratar de volver todo el rato. Frenada. Se detiene súper fuerte. Nada más que decir. Estabilidad. No es un neumático de descenso, pero se le acerca bastante. Entre el agarre y la sensación de que el neumático va estable, te ponen más flojo para elegir líneas y le tienes más confianza a la bicicleta. No más flojo, más osado. Rodaje. Este era un punto al que no le tenía nada de fe. Como andaba con la locura de cortar los neumáticos, lo primero que pregunté era si podía pasar el neumático trasero por la sierra. Y me dijeron que haga lo que yo quisiera. Inteligentemente, antes de hacer esto, lo fui a probar. No es un neumático que se caracterice por rodar rápido, pero andaba mucho mejor que el toro, así que agaché la cabeza y me olvidé de la sierra. Peso. Inmediatamente son entre 100 y 300 gramos extra la bicicleta. Los dos neumáticos pueden hacer medio kilo. Pero para mí sentir que tengo un neumático de verdad, de verdad que los vale cada gramo. ¡Resistencia! En los cuatro meses que lo llevo usando, ningún problema. No soy el piloto más chacal que anda dando vueltas por ahí, pero sí le he pegado sus llantazos. Le hago como caja. Le he pegado a las paredes del neumático con roca y han aguantado todo. Duración. Desde que los tengo, lo he andado bastante. El delantero está en súper buen estado, el trasero no tanto. No soy de desechar las cosas si es que no le he sacado el jugo, así que para mí el trasero todavía tiene vida útil. Y lo que voy a hacer cuando se gaste el trasero es comprar uno nuevo, cambiar el delantero para atrás y poner el nuevo adelante. Así que compras un solo neumático y ayudas a mantener el planeta un poquito más limpio. En general, muy buen neumático. Si se lo recomendé a mi hermano, seguro se lo recomiendo a alguien que esté considerando un neumático. Que te dé un poco más de confianza y tenga más resistencia sin todo el peso de un neumático de descenso. Si les gustó el video, denme un like. Si tienen amigos que tengan los neumáticos lisos, compartan. Y suscríbanse al canal para seguir viendo videos de este estilo. ¡Nos vemos en el cerro! ¡Suscríbete al canal!